¿Qué pasa, mi people, mi gente, mi gente? ¿Qué pasa? Que somos campeones. Que somos campeones, tío. Es que esto es la vida, tío. Es la puta vida. No somos campeones, somos supercampeones. No somos campeones, somos supercampeones, ¿vale? Ay, 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 ay. Yo me voy a dormir. Me voy a dormir, que tengo sueño. ¿Qué ha pasado? Tengo sueño, tengo sueño, tío. Me voy a dormir, que tengo sueño, que tengo sueño. ¡Joder! Tengo sueño, tengo sueño, tío. Yo teía, yo te lo juro, que tú, yo te lo juro. Yo te lo juro. Yo te لé. Yo te lo juro.